I'm here to ground with my squad, time for my team Familia por siempre gonna live our dream Gonna live our dream Gonna live our dream I'm here to ground with my squad, time for my team Familia por siempre gonna live our dream Gonna live our dream Gonna live our dream My team that bounce with my squad Yo mi equipo, mi escuadra, perro de esquina que ladra Te tientan con cabras de malas palabras Te piden que abras y no se ponen bravas Mi grupo te caga, no compro lo que hablas Te graba, te exige, luego tu mente dirige Te paga, te dije, hacer que en ti me fije Pero por qué, yo no lo sé Nunca podré responder Yo ya no parto de cero, los números vienen y van El barro lo tiene lo que quiero Y eso me me va a buscar A salir y a encontrar un nuevo suelo Encontrarme en un nuevo lugar Amor en el cielo, pena que llevo pero que tengo que enfrentar Un nuevo vuelo Pa' conocerme de nuevo, estructurarme sin ego El juego ya no me atrapa, con mi equipo protejo mi espalda Poco me espanta, ese perro no muerde sin ladra Hablan por hablar pero no tienen lo que falta I'm here to play with my squad, time for my team Familia por siempre, gonna leave my world free I'm here to ground with my squad, time for my team Familia por siempre, gonna leave my world free Gonna leave my world free Gonna leave my world free Bounce, my team that bounce with my squad 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 Escribiendo desde una clínica para mi familia SQAD hermano, esto aquí no termina Seguimos dando el aguante, la verdad va por delante La verde ya no la quemo, pero el estilo es el gangster Más fuerte que un elefante, ni una pastilla va a controlarme La mente solo vomita, TNT dinamita No hay codio de quien logra agarrar a este corre camino No hay trampa que funcione, sigo brillante como un zafiro Estiro el tiempo con estos versos, lo acorto cuando yo quiero Abriendo puertas, esa es la gracia, es la magia del yaero Siempre avanzando en este tren van todos los pasajeros La vida es una y la vivo tal como quiero, hasta el entierro La familia es lo primero, lo segundo y lo tercero Yo por ellos caigo al suelo y me disparo al cielo Son por lo que vivo, son por lo que muero Solo por ellos ahora es que me encuentro entero Viviendo tiempos de soledad y abandono hermano Yo te soy sincero, lo único que quiero es volver al pasado Pero me tiro el piquero y nado en la piscina de droga y dinero Si son reales o verdaderos van a estar conmigo en serio Aunque sean de familia, sangre o pasajero Loco eso nunca importó, solo lo que estos ojos vieron I'm here to ground with my squad, die for my team Familia por siempre, gonna live our dream I'm here to ground with my squad, die for my team Familia por siempre, gonna live our dream Gonna live our dream Fuck pause with my squad Fuck out with my squad Gracias.